¡Ubaja! ¡Ubaja! En el centro del medio de la mitad del mar Lloran a te saludan con cariño Ven en barco o en avión o nadando si es mejor Qué lindo es Rapa Nui para los niños Chilito en Rapa Nui, chilito en Rapa Nui Chilito en Rapa Nui para los niños ¡Ubaja! ¡Ubaja! Maururu, maururu, te pito, te genúa Maururu, maururu, ote, ote, genúa La isla está escondida si sales a buscarla Y estás de suerte, la encontrarás Con esta melodía bailando todo el día Tú feliz en casa estarás Chilito en Rapa Nui, chilito en Rapa Nui Chilito en Rapa Nui para los niños ¡Ubaja! ¡Ubaja! Maururu, maururu, te pito, te genúa Maururu, maururu, ote, ote, genúa Me pinto la cara y bailo esta danza Verás lo divertido que se pasa ¡Ubaja! ¡Ubaja! Yo no me quiero ir Yo no me quiero ir Aquí quiero vivir ¡Majatu en Rapa Nui, muchas gracias! Chilito en Rapa Nui, chilito en Rapa Nui Chilito en Rapa Nui para los niños Maururu, 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 te pito, te genúa Maururu, maururu, ote, ote, genúa Chilito en Rapa Nui, chilito en Rapa Nui Chilito en Rapa Nui para los niños Maururu, maururu, te pito, te genúa Maururu, maururu, ote, ote, genúa